Ya lo sabe, este lunes 26, 2 de la tarde, los hackers de la farándula. Vámonos ahora con Lacito, Leonardo que sabe su historia, que llega desde Machal a Lacito. ¿Cuántos años ya en la farándula? Ya siete años más o menos. Siete años, ¿cómo fueron tus inicios y cómo ha sido todo este proceso? Bueno, ha sido complicado, pero en realidad me siento muy orgulloso de mi proceso. Como te dije, me identifico mucho con Dieter, porque efectivamente yo también lo arriesgué, desde todo, vine por una propuesta que me hizo Cintia Naveda y Aurarse en ese momento. Querían un reportero a prueba para el club de la mañana, querían alguien que cubra los eventos en la noche y no había sueldo, no había nada. O sea, simplemente era yo ahí trabajando y ya. ¿Y de dónde tú tenías tu página en red social? ¿O de dónde te conocías? Bueno, en ese tiempo yo hice dos realities buscando al nuevo reportero Vamos con Todo, en el 2011 que ganó Luis Eduardo Aramello y en el 2016 volví a intentarlo buscando al nuevo reportero que ganó Eliana Bayona. Ganó Eliana Bayona, ganaron los dos. Mira, en ese tiempo yo decía, Eliana Osirio, me quiero ir, pero no era mi tiempo. Pero se cumple también la situación de que no justamente los que ganan siempre son los que brillan. Exacto, por eso te digo, en ese momento yo no entendía, yo decía, ¿por qué no quedo? Si yo siento que tengo la capacidad de dar más. Pero no era mi tiempo, Paola, o sea, no era mi tiempo, era el tiempo de otros. Ahora es mi tiempo, ahora fue mi oportunidad, inclusive cuando se terminó el proyecto Intrusos en RTS, todos salimos así mal, yo decía, bueno, ¿qué hago? Me regreso a Machala, porque ya nadie más me va a llamar. De hecho me decían, no, a ti no te van a llamar, no te van a contratar. ¿Y qué pasa allí, la cito? Decidí quedarme, decidí no irme, entré a trabajar a la radio, por ahí hacía mis cosas, empecé a escribir para un diario en Machala y me quedé en Guayaquil, hasta que me llamaron de Canal 1. ¿Quién te llama? Me llamó Mary Joanne Pavicic para reemplazarlo a Isaac Delgado, que en ese tiempo se fue de vacaciones en Belén. Y luego... Y eran unas vacaciones nada más que le ibas a reemplazar. 15 días fue, y luego me quedé ya en Franduleros, ¿no? Y a pesar de que tampoco percibía sueldo, obviamente por lo del... Porque mucha gente siempre me ha dicho, ah, él trabaja gratis y no sé qué. Pues sí, pero no me arrepiento, porque me ha servido para crecer. Porque yo sentía que en ese momento necesitaba exposición, que la gente me conozca. Y luego viene la quiebra de Canal 1 y de allí. Luego viene la quiebra de Canal 1, pero viene la quiebra de Canal 1 y viene el COVID, la pandemia. Doblemente jodido. O sea, doblemente jodido. Igual te quedaste en Guayaquil. Igual me quedé en Guayaquil. Más aferrado que a la Caramelo. Mira, es que si tú no te aferras a algo, créeme... Está bien. Las cosas... Mira, ahí está, el último ejemplo. Que siga la Caramelo. Yo me aferré hasta que en diciembre del 2020 me llama Oscar Hidalgo para ir a hacer un casting en vivo en contacto. Estábamos en un panel de farándula en donde participaba Leonela Llegui, es el cuy, mi persona. Y mira, gracias a Dios fui yo el elegido. Yo nunca pensé. Porque dije, estoy compitiendo con dos personas que tienen una trayectoria, que son talentosas, que son prácticamente ya tienen un nombre hecho. Y el que menos pensaba, se quedó. Y ahora que tienes tú más tiempo ya en Ecuavisa, actualizado, por así decirlo, ¿cómo ha sido el hecho de llevar la farándula en ese canal? Bueno, ha sido, en realidad, cuando yo entré en contacto, yo le pregunto a Betty, le digo, ¿debo bajar, debo cambiar? Porque bueno, igual es un matinal y todo. Me dijo, no, yo quiero que usted sea el lacito que yo vi, que yo conocí, que yo ese lacito lo necesito aquí. Que se pelee, que sea polémico, que me traiga la farándula que en realidad se necesitaba en ese tiempo. Porque la cuota de reporteros que había ahí eran live, ¿no? O sea, no tenían como que... Claro, ese siempre fue el esquema del estilo. Ese fue el esquema, pero ya no era el esquema que vendía, porque a la gente le encanta que uno genere. Que uno genere, o sea, eso es normal. Y desde el día uno me fui con todo y empecé a generar y yo me frenteaba y peleaba. Y a pesar de que salía a veces con los nervios, porque la pantalla y en sí el estudio de en contacto es muy imponente. Siempre tuve la oportunidad y crecí, o sea, crecí. Yo siento que de Guayza me formé. A ver, la cita, nada dijo, crecías. Usted fue uno de los que corrió a la coqueta y le dijo, ¡puchi! ¡Amán! Es verdad, es verdad que tú tienes mucho que ver en la salida de Evelyn Vanessa Calderón de Guayza. Mira, para nada. Evelyn, Evelyn, Evelyn Vanessa Calderón es mi amiga, la quiero, la respeto. Y hasta que yo tengo esta relación con ella. Ella y su tema laboral es una decisión personal de ella, a la cual respeto. Pero eso no significa que porque se vaya de un hogar de trabajo vaya a dejar de ser mi vida. No, eres el autor intelectual del coqueticido. Pero para nada, amigo. Para nada. Nosotros hicimos en un segmento que se llamaba Los Coquelesos. Pero te quedaste tú y ella terminó. Sí, pero eso no lo he decidido yo, amiga. Lazo, ¿qué respondes a tus detractores también que en su momento te cuestionaron o pensaban que no ibas a durar en ese canal? Mira, yo siempre digo que el tiempo siempre, o sea, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo siempre te da la razón. Y no es lo que los otros digan, es lo que tú demuestres con tu trabajo. Porque a mí me gusta trabajar, a mí me gusta estar 24-7. Si es a las 11, responder, generar. Si no tengo una cámara, voy y grabo con el celular. O sea, me ha gustado siempre demostrar que soy bueno porque yo trabajo. Y también al momento de pararme frente a una cámara, tener el criterio suficiente como para responder, con altura, con elegancia. Y también tirar mis dardos, porque de eso se trata, ¿no? Y al que le moleste o le incomoda, que se encierne. ¿Qué dice tu familia? Así es, Ana. ¿Tu familia qué dice? Bueno, ellos están muy felices. Para ellos ha sido difícil, complicado en realidad vivir este proceso en el cual también me he visto involucrado en algunas polémicas. Pero lo han entendido, ¿no? Yo siempre lo que les he dicho a ellos es manténganse al margen. De hecho, no los expongo mucho porque a veces la gente, tú sabes que es mala, se mete a las cuentas, a insultar y esas cosas. Trato de cuidarlos mucho por ese aspecto. Ellos tienen una vida muy tranquila y está bien. Esa es la vida de ellos. El polémico, el mediático soy yo. Nada más. ¿Estás consciente de que ahora que vas a estar en este proyecto, tal vez van a ser más fuertes los ataques? ¿Cómo manejas ese tema? Porque yo siento que tú igual eres como que muy temeroso, cuidadoso de lo que se hable de tu vida personal. Sí, la verdad que sí. Pero al estar aquí tienes que tener las presentes para dar y recibir. Mira ya, mija, lo que salió es mía. Ya. Después del video ya no hay más. ¿Qué te puedo decir? Miren, en este momento simplemente estoy para trabajar y para demostrar de que nosotros nos vamos a adueñar de las tardes. Punto final. Así de simple. Estamos aquí, vamos a demostrar. Yo siento que sea... Mira, algo tú decías. O sea, Ecoavisa sí quería ya desde hace algún tiempo tener ese nicho de la farándula, pero no encontraban la fórmula. Porque hacer farándula es complicado. Y yo siento que al formar hackers se vio esa fórmula. Tanto así que el canal pidió. ¿Cómo fue el día que te daban una noticia de que dice vas a estar en los hackers, no te quedas solamente en el contacto? O sea, en realidad yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a hacer? ¿Me van a subir el sueldo? No, es que yo, es que mi primera pregunta fue, ¿pero si me voy a alcanzar? Dijo, sí, porque va a tener otro. Ah, ya dije, ya. Me alcanzaré. Otro ingresillo. Ok, Díter, una pregunta por alazo. ¿Ustedes son los más química han tenido, los pegaditos? Sí, es que mira. No, ¿por qué? Yo tengo una pegadita. Pero vaya, vaya. Mira, no, si no fueras tú también te harías como eso. Ya, tú eres el patriarca del vaya, vaya. Mira, te digo algo. Cuando yo inicié la carrera, o cuando yo inicié en la RTS, con Díter hacíamos notas. ¿Hacíamos notas? O sea, con Díter enamábamos, inclusive, ¿te acuerdas? Generábamos contenido, o sea, teníamos esa... Pero vaya, vaya. Pero vaya. No, no, es que a pensar en el camino, no hemos peleado, también. O sea, no lo han hecho querer pelear. No, no se pelearon. Pero no lo han hecho. No lo hemos conseguido. ¡Hipócritas! Por mí, una pelea porque ya es Melo. ¡Epa! ¿Pelea y meta? ¡Pum! Pelea inventada por el señor. ¡Jamás! Pelea inventada por el señor. Aquí se han peleado por un... ¡Cachero! Se han peleado por César Milón. Me acuerdo de esos escándalos que tuvieron aquí. No, todo ha sido parte de él. Pero yo creo que al final eso no daña una amistad. Mira, yo tengo un eslogan que a mí siempre me ha servido. Yo soy funcional al show. He aprendido a ser funcional al show. No sufro por nada. Ya no me enfermo. Me digan lo que me digan. Ni se te sube la presión ni nada. No, sí se me sube.